Hay una pandemia y es necesario volver a estas provincias, somos jujeños. O sea, necesitamos la autorización, o sea, él es responsable de la autorización. Es necesaria la autorización para poder viajar. Otra noche más nos vamos a pasar 15 días más o las fechas que él pretende, que no se puede, hay gente que ya salió de su casa, o sea, gente del interior que no va a poder volver, que entienda eso y que no podemos estar acá agarrados en la terminal hasta que, no sé, den los tiempos que él quiere o que se junte la plata que él pretende, cuando no tenemos, no vamos a endeudar gente por caprichos de ellos. Queremos entrar en nuestro derecho, que nos deje pasar.